¿Se puede heredar un ministerio? ¿Puede un pastor heredar la iglesia a sus hijos? ¿Es de San Diego, California? J. A. Pérez. Antes de comenzar quiero recordarle a que se suscriba a este canal y presione la campanita de manera que esté recibiendo notificaciones cada vez que subimos videos nuevos. También quiero regalarle este libro, Gran Expectación de Cosas Buenas. Cómo ser libres de culpa, resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Gran Expectación de Cosas Buenas. Es gratis. Ahí abajo está la información y cuando usted lo descarga le voy a enviar información sobre el curso feliz. Este es el manual y también trae videos, lecciones, ejercicios, inclusive un certificado de completación. ¿Sí? Bueno, entramos en el mensaje. Lo que vamos a hablar hoy es un tema del cual yo he estado recibiendo preguntas, correspondencia en el pasado. Personas que me han preguntado si el ministerio se hereda, si un pastor puede heredar su iglesia a sus hijos o dejarle la iglesia a un hijo. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Entonces, bueno, después de haber recibido una cantidad de preguntas o de personas que no han, después de que varias personas nos han escrito preguntando sobre el tema, decidí responderlo bíblicamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto? ¿Es bíblico que un pastor le deje la iglesia a un hijo o a un pariente o a un miembro de la familia? ¿Se puede heredar el ministerio? Bueno, todo esto lo vamos a responder hoy. Es interesante que exactamente ayer y el día antes de ayer estaba viendo unas noticias y surgió un escándalo nuevo con el presidente de una universidad cristiana y suele ser que este está y otra vez es otro escándalo, ¿no? Parece ser un escándalo sexual. Nosotros no sabemos las evidencias, las pruebas y no nos corresponde a nosotros juzgar. Eso le pertenece a Dios. Por eso no menciono nombres. Sin embargo, es interesante que hay un patrón que siempre vemos con este tipo de escándalos. Y en este caso, este director de esta universidad heredó ese puesto de su papá, que fue el fundador de la universidad. Es decir, que el papá le heredó ese ministerio al hijo. Y en Latinoamérica nosotros vemos en Latinoamérica, disculpenme aquí un segundito, en Latinoamérica que esto suele ser bastante común. En algunos de los países donde yo he estado viajando, casi siempre sale la pregunta, suele ser algo común, que un pastor se está poniendo viejo y le pasa a la iglesia algún hijo. Entonces, hay un patrón en esto. Y ya no es primera vez que oímos de problemas y situaciones que han sucedido con estos herederos o con estos sucesores. Entonces, yo he estado estudiando y buscando, indagando exactamente qué es lo que la palabra de Dios dice sobre esto. ¿Cuándo una sucesión es bíblica? Sí. A mí me han preguntado, me han preguntado por qué mis hijos no predican. En mi caso, yo tengo tres hijos, dos hijos, hombre y una muchacha. Son tres. Entonces, por la gracia de Dios, tenemos, porque lo tuvimos mi esposa y yo, no lo tuve yo solo, ni ella sola tampoco, aunque ella tuvo más que ver con eso. Pero a mí me han preguntado gente por qué sus hijos no 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 los vemos predicando. Y yo siempre, mi respuesta es esta, es que yo no los puedo llamar a predicar. Yo instruyo al niño en su camino para que cuando fuere mayor, cuando fuere viejo, no se aparte. Esto lo hemos hecho mi esposa y yo. Nuestros hijos viajan con nosotros, trabajan con nosotros en el ministerio, participan en labores en Latinoamérica, en los festivales. Si usted ha estado en festivales con nosotros, usted ha visto a nuestros hijos ahí. Principalmente trabajando en la organización y en la coordinación, en misiones humanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos han estado envueltos y han sido parte del ministerio con nosotros desde niños porque nacieron en el ministerio. Sin embargo, cuando venimos a la predicación, yo nunca los he animado a subirse al público. Nunca. Nunca les he dicho, hijo, tienes que predicar o tienes que prepararte para predicar. Jamás. Ni los he animado ni los he desanimado. Simplemente he dado un paso atrás porque ese trabajo no me corresponde a mí. Ese trabajo es de Dios. Él es el que llama y se lo voy a probar por la palabra de Dios en esta hora. El llamamiento viene de parte de Dios y solamente Dios puede llamar a alguien a predicar el evangelio. La otra cosa es que el llamamiento o el llamado es personal, es individual. Esto lo trata Dios con una persona directamente. Yo no puedo llamar a mis hijos a predicar el evangelio, a hacer parte del ministerio, a trabajar, ayudar, servir a otros. Sí. Y lo están haciendo. Gloria a Dios. Ellos tienen sus carreras, ellos han estudiado, tienen sus vocaciones y todo. Y es una bendición para mí. La niña, posiblemente, por lo que veo, tiene esa inclinación más a la palabra. Ella ha sido líder juvenil y bueno, ella me predica a mí, pero en realidad yo otra vez no la empujo, no trato de ejercer ningún tipo de influencia porque ese trabajo le corresponde a Dios. Ahora, si Dios la llama, yo la voy a apoyar. Si Dios llama a alguno de mis hijos a la predicación específicamente o algún oficio de ministerio, entonces yo lo voy a apoyar. Claro que sí. Ahora, heredar el ministerio. Bueno, esto es otra cosa porque el ministerio no es mío y yo no puedo, yo no puedo heredar algo que no es mío. Y es aquí donde hay mucha dificultad y yo voy a ir texto por texto y le voy a hablar a ustedes de buenos sucesores en la historia y cómo estos no tienen conexión de sangre y cuando hubo conexión de sangre, qué fue lo que sucedió. Sí, y usted puede comenzar con Moisés. Por ejemplo, Moisés, el sucesor de Moisés fue Josué. Todos lo sabemos. Sin embargo, Moisés tenía hijos de sangre. Moisés tenía, tenía, tenía hijos. Si usted viene a la palabra de Dios, dice ahí en Primera de Crónicas capítulo 23 verso 15, los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. Entonces, ahí nos dice, sin embargo, nosotros no vemos ni a Gerson ni a Eliezer heredando el ministerio de Moisés porque Dios no los llamó a ellos a esto. Dios llamó a Josué. En Deuteronomio 34 dice el verso 9 y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahí vemos la sucesión. Fue uno que no tenía ninguna conexión de sangre a quien Dios apartó para dar continuidad a lo que había comenzado Moisés. Vemos el caso de Elías y Eliseo que tampoco tenían ninguna conexión de sangre. De hecho, Elías no hay ningún registro de que haya tenido hijos ni mujer. Bueno, no se sabe tampoco ni de dónde vino ni de qué familia. Simplemente apareció en la escena y usted se da cuenta ahí en Primera de Reyes en capítulo 19 dice el verso 19 partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafat que haraba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto. En otras palabras ahí vemos que en este en este momento de la historia cuando está Eliseo trabajando está ocupado porque Dios siempre llama a gente que está ocupada haciendo algo y eso se da paso eso es un principio Eliseo estaba arando con doce yuntas de bueyes eran 24 bueyes en total era bastante fuerte Elías pasó y le tiró el manto y el manto cae sobre él y automáticamente se levantó y le servía sí dice el verso 20 después se levantó y fue tras él y le servía en otras palabras él empezó a servir en el ministerio de Elías usted se da cuenta más adelante en la historia ahí en segunda de reyes capítulo 2 verso 11 dice y aconteció que yendo ellos y hablando es aquí un carro de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino luego dice el verso 13 alzó luego el manto de Elías Eliseo tomó el manto de Elías lo levantó y tocó el río nosotros vemos la historia ahí completa y se abrió igual que como se abría con Elías y el verso 15 dice viéndolo los hijos de los profetas dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo de la misma manera que Josué tenía el mismo espíritu de Moisés Eliseo tenía el mismo espíritu de Elías de hecho una doble porción del espíritu de Elías dice la palabra de Dios quiere decir que ministraba con el mismo manto y de ahí viene la frase que hoy en día inclusive se usa en la política en cuanto al manto cuando una persona hay un sucesor alguien que va a tomar la posición de alguien o en una empresa acá en Estados Unidos se usa la frase y dice took the mantle tomó el manto y de ahí viene la frase ahí vemos ya dos casos donde el sucesor no era familia no tenía nada que ver no tenía ninguna relación de sangre Elí con Samuel dice la palabra de Dios ahí en vamos a ver en primera de Samuel capítulo 2 verso 12 dice que fíjese Elí tenía hijos de sangre dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová de hecho eran bien malos los hijos de Elí eran tremendos se paraban en la entrada de la puerta inclusive se acostaban con las mujeres de la ciudad eran unos impíos y pecadores y Elí era un hombre de Dios Elí era un buen sacerdote del Señor pero le salieron los hijos malos y esto puede pasar yo veo ministros que se dan golpe de pecho y dicen oh que la influencia del padre se refleja en los hijos y que los hijos reflejan no señor yo conozco hombres de Dios que tienen a hijos que son tremendos y se han apartado del Señor algunos regresan después de años si sus hijos salieron buenos dele gracias yo a mi esposa no hablamos fuerte nosotros decimos simplemente decimos gracias a Dios que los niños están ahí están tranquilos están sirviendo a Dios gloria a Dios nos damos por pagados y bendecidos pero no tenemos que levantar ninguna voz fuerte y decir que ha sido porque nosotros hayamos sido nada especial y que wow que buen ejemplo le pusimos porque como padres cometemos errores entonces no podemos darnos golpes de pecho de que o tomarnos el crédito de que salieron ellos espirituales por causa nuestra no señor de la misma manera aquí lo vamos aquí con Elí vemos que los hijos de él eran malos y Elí era un buen hombre de Dios entonces sin embargo no eran ellos quienes iban a tomar la sucesión quienes iban a tomar el ministerio del sacerdocio que tenía Elí esto era Samuel y nosotros vemos la historia de Samuel como su mamá no podía tener hijo y fue al templo y lloró y lloró y como regresó y presentó al niño y lo dejó ahí con Elí para que crecieran en la casa en la casa del señor y como Samuel oyó la voz de Dios y como Elí lo guió para poder conocer la voz de Dios porque él no la había conocido dice la Biblia y no le había sido revelada esto y luego vamos aquí en primera de Samuel capítulo 3 verso 8 dice que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel dice llamó lo llamó entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven más adelante ya empieza su ministerio empieza a desenvolverse Samuel y empieza a crecer y cuando Elí se va con el señor nosotros vimos la muerte trágica que tuvo Elí por causa de una mala noticia nosotros vemos como el ministerio de Samuel se desarrolla y él viene a ser el sacerdote en lugar de Elí no solamente eso tomó también el oficio de juez y también tenía el oficio de profeta que es decir que Samuel tenía los tres oficios antiguos en los días antiguos habían tres oficios era el profeta era el juez y él el sacerdote si más adelante el oficio de juez fue reemplazado por el de rey lo cual podemos después ver las consecuencias de cómo sucedió eso ahora aquí vemos otra vez en el caso de Elí que sus hijos no heredaron el ministerio lo heredó lo heredó alguien que no tenía conexión de sangre le voy a hablar de otro caso el caso número 4 y es Saúl o Samuel con la sucesión de Saúl porque en realidad fue Saúl quien tomó el lugar de líder del pueblo cuando Samuel fue quien lo ungió y nosotros vemos algo muy interesante que Samuel siendo un hombre de Dios siendo un hombre ungido a Dios con tremenda autoridad porque el pueblo no iba a la guerra si no venía Samuel y lo bendecía era una cosa tremenda de tan buen testimonio de tan buena reputación un hombre de Dios como los hijos de Samuel también salen medios torcidos y no siguieron al Señor y se desviaron y dice en 1 Samuel capítulo 8 verso 1 aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel aquí es un intento aquí aquí Samuel está intentando heredar a los hijos el ministerio pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre no podían hacerlo y entonces el pueblo al ver el comportamiento de los hijos de Samuel le dijeron nosotros queremos que nos pongas un rey queremos ser como las otras naciones y Samuel fue y oró al Señor y se quejó y el Señor le dijo no te preocupes no te han desechado a ti me han desechado a mí ponles un rey el rey les va a hacer esto y les va a hacer lo otro pero aún así dentro de la voluntad digamos permisiva de Dios va Samuel y unge a Saúl entonces en lugar del pueblo continuar bajo la dirección teocrática de un juez pasa a la a estar bajo la dirección teocrática de un rey quiere decir que el el ministerio de rey reemplazó el ministerio de juez vemos en primera de Samuel capítulo 10 verso 1 dice tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel y muchos predicadores yo los he oído decir de que fue un error que Saúl fue un error y todo eso pero yo les voy a decir una cosa aquí dice la palabra de Dios no te ha ungido el Señor en otras palabras no lo hizo Dios quiere decir que sí era ungido de parte de Dios y más adelante el mismo David dice no he oído de tocar al ungido de Dios quiere decir que David reconocía la unción que estaba sobre Saúl porque era Dios quien lo había puesto de todas formas y ese es el número 4 luego vemos que hay otra sucesión que es de Saúl a David Saúl tenía hijos Saúl tenía varios hijos tenía un par de hijos gemelos tenía más hijos ahí está Jonatán que era hijo de Saúl que era buen amigo de David y sin embargo ninguno de ellos heredó el reino el reino lo heredó David y fue David a quien Dios escogió primera es Samuel ahí dice capítulo 16 verso 1 llena tu cuerpo de aceite y ven te enviaré a Belén porque de sus hijos me he provisto de rey ahí vemos otra vez que la sucesión no ocurre entre familiares Dios se levantó a alguien que no tenía nada que ver con Saúl y vemos otra vez repitiéndose esto no vemos algo aquí en cuando llega la hora de David pasar el reino porque David le pasa el reino a un hijo a Salomón y usted diría bueno mira ahí está ahí está una estamos viendo aquí una dinastía en su en su nacimiento y este es el problema con las dinastías primera de reyes capítulo 1 verso 30 dice tu hijo Salomón reinará después de mí le dice David a su esposa Bézabe porque ella bueno ya había insistido y había hecho cierta política sin embargo si usted se da cuenta ahí en el capítulo 1 vemos la unción de Salomón capítulo 1 de primera de reyes verso 39 dice y tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo ungió a Salomón escuche bien este Sadoc si usted se acuerda en los días del señor que estaban los fariseos y los saduceos los saduceos que usted ve la secta de los saduceos que usted ve en los días del señor venía de aquí de este este era el fundador de esa secta Sadoc el sacerdote de David que eran un tipo era una secta que no creía en ángel y eran un poco incrédulos en cuanto a cosas sobrenaturales etc bueno este es Sadoc no viene al caso pero sentí decirlo ¿qué sucede cuando David pasa o hereda el ministerio de rey porque rey era un ministerio ¿qué pasa cuando se lo hereda a su hijo Salomón? empiezan los problemas Salomón tuvo un reinado de paz edificó un reino de 40 años hizo muchas cosas buenas en cuestiones de negocios usted se tiene que leer los proverbios y Ecclesias 3 y aprender de Salomón sin embargo hubieron problemas dice que cuando Salomón en primera de reyes capítulo 11 verso 4 dice y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos verso 11 y dijo Dios va a Salomón por cuanto ha habido esto en ti romperé de ti el reino y no lo entregaré a tu siervo el señor vino y les rompió el reino y bueno dice el verso 12 sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo ahí estaba y cuando vino el hijo de Salomón usted ve como el señor rompe reino ahora a partir de este punto en este mismo capítulo usted ve que Dios le empieza a levantar enemigos a Salomón le levantó tres enemigos tremendo y le hizo la vida cuadrito como decimos nosotros ¿por qué razón? porque porque algo estaba afuera hay algo sucede cuando usted hereda algo sin haber usted trazado su propia brecha abierto su propio camino ha desarrollado su propia trayectoria esto sucede con los hijos que heredan negocios en empresas grandes y yo he conocido empresarios que no le pasan la herencia así a su hijo nada más ellos hacen que los hijos tengan que crecer desarrollar experiencia desarrollar habilidades e inclusive hacer su propio camino yo años atrás cuando estaba jovencito tuve la oportunidad estaba yo ya en el ministerio sirviendo a Dios pero también trabajaba y estuve trabajando para un empresario judío y yo recuerdo que él a su hijo que supuestamente iba a ser su heredero él lo hacía que venía y trabajar igual que todos yo aprendí muchos principios de negocio con este hombre y ese fue uno de los principios que aprendí y él no se retiró simplemente y llegó y le dijo al hijo ahí está no él educó al hijo lo enseñó a cómo hacer negocios pero luego le dijo tú ve y empieza tu propia empresa y eso lo he visto yo he visto inclusive millonarios que le han dado educación a sus hijos pero la herencia no se la han pasado simplemente la han donado a instituciones a causas a bien público y no se la han puesto fácil a los hijos porque ellos saben que cuando alguien recibe todo sin trabajar por ello sin haber sudado sin haber pagado el precio sin haber desarrollado experiencia esto a veces no se agradece y en el ministerio es igual usted a usted Dios lo llamó a servirle y usted toma años desarrollando aquello que Dios le dio y toma tiempo toma años y sufrimientos y padecimientos y persecución y de pronto viene un hijo que no ha hecho nada y usted simplemente se lo hereda esto es muy probable que lo eche a perder es muy probable que lo rompa es muy probable que no lo aprecie es probable que lo mal use ¿por qué razón? porque no tiene trayectoria no conoce el valor de las cosas si me está siguiendo entonces esto ¿cómo sucede bíblicamente? puede 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 haber el caso en que un hijo de un pastor sea su uso para empezar y esto yo lo he visto incluso lo he visto más en México donde yo fui misionero cuando estaba joven varios años que había un pastor que levantaba una iglesia y luego se la se ponía viejo envejecía y se la pasaba a su hijo como si fuera un negocio como si fuera una propiedad para empezar la iglesia no es propiedad del pastor el pastor no es el dueño de la iglesia para regalarla o para pasársela a alguien él no tiene esa potestad la iglesia es del señor número dos y por eso yo vuelvo a insistir y lo insisto en los seminarios que estaba dando lo insistí en la cumbre lo enseño en la escuela de liderazgo internacional ahí en la red de desarrollo cuando hablo del liderazgo hay algo muy muy importante en todo esto muy importante en todo esto y es el gobierno y yo insisto sobre el gobierno lo que es el gobierno de los ancianos y como se necesita en la iglesia un gobierno de los ancianos si usted tiene un hijo que Dios lo llamó al ministerio y ha dado evidencias de haber sido llamado y se ha forjado y ha establecido trayectoria y han pasado los años y ha crecido y delante de Dios y delante de los hombres delante del pueblo tiene buen testimonio y tiene madurez y tiene carácter si los ancianos deciden que él pudiera ser parte del liderazgo de la iglesia que fundó su padre entonces bajo el consentimiento y la autoridad de los ancianos yo no tengo ningún problema con que ejerza el ministerio me está siguiendo pero simplemente que alguien como si fuera dictador sin consultar con nadie simplemente dice le voy a dejar la iglesia a mi hijo como si fuera una propiedad como si fuera un negocio como si fuera una panadería no señor eso no es bíblico por ningún lugar y eso va a terminar causando problemas especialmente si ese niño no tiene experiencia y muchas de las veces no tiene ni el don para predicar y usted ha visto padres que le han heredado iglesia a hijos que no tienen predicación no tienen palabras no tienen don no pueden enseñar lo único que pueden hacer es repetir copiar dar la vuelta pero no viene no viene instrucción no viene crecimiento no viene madurez porque ese niño no está llamado por Dios Dios no lo llamó al ministerio su papá lo puso otra de las cosas graves que yo he visto en Latinoamérica es que a veces especialmente dentro de círculos carismáticos pentecostales que a los niños se les profetiza cosas que viene un profeta visitante y dice Dios que tú vas a tomar el lugar de tu padre o él te va a ungir y tú vas a hacer como si fuera un salomón y a los niños se les mete una presión con ministerio que a veces no es Dios el que ha hablado me está siguiendo acá de hecho hay una presión yo a veces estaba en algún lugar comiendo con mis hijos y siempre viene alguien y dice usted ¿cuándo va a empezar a predicar? le dicen y yo le he dicho tranquilo usted no es quien para decirle a mis hijos cuándo van a empezar a predicar quieren poner la presión y eso no es bíblico porque solamente el Señor puede llamar ¿cuántos están conmigo aquí? no la otra pregunta es ¿pudiera Dios levantar a un hijo suyo? claro pero este tendrá que diseñar su propio camino valerse por sus propios dones eso es posible es posible es posible que Dios en un ministerio levante a alguien que tenga algún tipo de relación siempre que sea con el consentimiento como lo dije anteriormente de los ancianos por eso es que hay que tener ancianos ahora la otra pregunta la otra pregunta ¿cómo sé yo? ¿cómo sé yo? que que Dios ha llamado a alguien ¿cómo puedo comprobar cómo puedo tener evidencias de que alguien ha sido ordenado por Dios para ser sucesor de lo que yo he levantado o si hay posibilidad de que haya más de un sucesor eso se lo voy a responder regresando voy a tomar un par de minutitos para mostrarle algo sobre la escuela de liderazgo internacional la facultad de geología latinoamericana ya regreso para responder esto y continuar con el tema regresamos en unos instantes desarrollo red transformando un continente por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones ahora por medio de los avances de la tecnología líderes ministros empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara cursos en materias de liderazgo teología y vida cristiana cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora tableta o teléfono manuales para leer en línea o descargar en formato pdf ejercicios de interacción cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo además al completar el examen de cada curso el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la escuela de liderazgo internacional o la facultad de teología latinoamericana dependiendo del tipo de curso desarrollo red equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones bueno estamos de regreso y continuamos con el tema y para responder a esto en detalles ¿cómo sucede esto? ¿cómo sabe usted quién es su sucesor? ¿cómo usted prepara un sucesor? ¿cómo el ministerio en general la mesa de directores los ancianos los que son ministros asociados los que trabajan con usted en esa labor ¿cómo todos entienden que es de Dios que cuando su tiempo haya pasado este sea pasado a cierta persona y quién es la persona correcta? son cosas que hay que tomar en consideración y yo le voy a dar unos puntitos aquí al final en cuanto a cómo saber pero antes de ir allá podemos ver el ejemplo de Pablo por ejemplo ¿quién es el sucesor de Pablo? a ver si alguien me puede decir ¿quién es el sucesor de Pablo? Pablo tenía varios sucesores de hecho Pablo preparó a un equipo y dejó a un equipo trabajando que fueron los que llevaron todo lo que él escribió a la próxima generación Pablo no dejó a un pariente de carne a cargo de su ministerio sino a hijos espirituales hijos pero espirituales aquellos que él preparó por tiempo y lo vemos aquí en primera de Corintios capítulo 4 fíjense lo que dice Pablo dice no escribo verso 14 para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados le llama hijos porque aunque tengáis diez mil años un año es un maestro de la ley un maestro rudimentos aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio los engendró en el evangelio que quiere decir esto él fue el que les trajo a ellos el evangelio de la gracia de Dios esto es lo que dice engendrar por tanto os juego que me imitéis aquí está la escuela en otras palabras aprendan de mí y luego dice por esto mismo os envié a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias ahí está vemos lo mismo con Tito a quien también Pablo llama y considera como hijo y vemos esto en equipo y vemos por ejemplo la influencia de Pablo sobre Apolos vemos la influencia de Pablo sobre Priscila y Aquila vemos la influencia de Pablo sobre el mismo Lucas que escribe el libro de los hechos y cuenta todas las travesías y todo lo que sucede bueno escribe el evangelio histórico de Lucas y luego el tratado segundo a Teófilo que vemos ahí también la influencia de Pablo Pablo tuvo una influencia tremenda no solamente las epístolas que escribió también Lucas que escribió uno de los evangelios también Marcos que escribió uno de los evangelios que era conocido entre ellos como Juan Marcos esto fue influido por Pablo la influencia de Pablo sobre el Nuevo Testamento es increíble es inmensa y bueno entonces vemos que Pablo en lugar de preparar a un sucesor en el ministerio él preparó a un equipo de sucesores y esto es algo que yo he meditado por tiempo porque especialmente cuando yo estuve el año hace dos años cuando yo padecí la cirugía y estuve en cama casi un año y tuve tiempo para meditar y yo pensaba decía señor esto bueno el día en que en que ya no no esté yo el día en que qué es lo que va a suceder quién va a tomar esto quién va a llevar adelante el ministerio la asociación no es mía yo no soy propietario yo no se lo puedo pasar a alguien y después de ahí yo he orado y yo me he me he ido dando cuenta que al final del día es posible que 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 la sucesión sea a más de una persona porque hay hay jóvenes que todavía están fuertes algunos de ellos ya maduritos que por años han caminado con nosotros en Latinoamérica y han aprendido y han servido a Dios con nosotros y ahora mismo la República de Gozo el modelo de República de Gozo nosotros lo hemos estado preparando para pasárselo a otra generación nuevos líderes nuevos evangelistas que vayan y hagan el trabajo este que nosotros iniciamos y que hicimos por años pero que ellos lo puedan esparcir a diferentes ciudades hemos estado trabajando en esto aquí usted se da cuenta de que el trabajo continúa y se expande pero bueno que si es necesario y para resumir imprescindible cosas que tenemos que tener de seguro estos son bases estos son principios en cuanto a la sucesión primero usted tiene que tener en claro la realidad de que el ministerio es un llamado es un llamado de Dios yo recuerdo cuando el señor me llamó a mí yo tenía siete años de edad yo sé que me apartó desde el vientre o de antes desde antes pero cuando yo tenía siete años siendo yo un monaguillo dentro del sistema religioso yo recuerdo una tarde que yo salí había un portal así fuera de la de la iglesia y el señor habló a mi corazón claramente como se lo estoy hablando yo a usted en esta hora y me dijo yo quiero que lo des todo por el evangelio esas fueron las palabras a mis oídos bien claritas fue una una revelación y yo no lo entendía y pasaron años y yo no había confesado a Jesucristo como señor y salvador de mi vida yo estaba sirviendo a Dios de la manera en que yo creía dentro de un sistema religioso del cual fui liberado para entonces conocerle personalmente años después y a los 19 años entonces ya el señor me reafirmó sabe interesante acá en Estados Unidos yo fui a un retiro que consistía en esto y esto fue con la Universidad Bautista fuimos a un lugar que se llamaba Pacific Palisades acá en Los Ángeles en el norte de Los Ángeles y los evangelistas que vinieron los predicadores que vinieron todos los mensajes durante ese fin de semana tenían que ver con el llamado y la idea de estar ahí era reafirmar si Dios nos había llamado o no individualmente yo recuerdo que en esa en esa ocasión en ese retiro el señor trató conmigo tremendamente y reafirmó tremendamente el llamado y fue cuando decidí entrar a la universidad a prepararme para servir a Dios al seminario y fue una experiencia tremenda porque el señor me confirmó y yo creo que Dios tiene que confirmarnos claramente si somos llamados de él para servirle porque si no somos llamados de él entonces estamos perdiendo el tiempo no importa si tú aprendes lo que hacía tu papá y tratas de imitar a tu papá en lo que hacía o tratas de recitar lo que otro dijo si Dios no te llamó van a haber problemas me está siguiendo acá mire le voy a decir algo a un llamado el ministerio es difícil y es lo que siempre mi esposa y yo comentamos por eso es que yo no me atrevo a llamar a mis hijos porque yo digo si siendo llamado de Dios apartado para la predicación del evangelio es difícil el ministerio es difícil imagina usted aventarse en esto sin estar uno llamado que disparate si es importante que estemos llamados y si hay tres cosas aquí número uno el llamado es individual escríbalo ahí el llamado es individual escríbalo los que están acá conectados póngalo ahí en los comentarios ponga el llamado es individual Dios no llama a dos personas juntas no se ve esto ni una sola vez en la Biblia ni a una familia aún así claro que una familia sirve a Dios junto y todos servimos a Dios porque estamos en él y en realidad todos hemos sido llamados a servirle en ese caso porque y eso es lo que quiere decir la palabra ministro uno que sirve pero cuando hablamos del ministerio de la predicación cuando hablamos de ministrar en un oficio de ministerio entonces ahí tenemos un problema porque si Dios no le ha llamado y usted se mete va a fracasar número número y es lo que estamos viendo y son los escándalos que estamos viendo sobre ministerios que han sido heredados y los hijos acaban destruyendo todo y lo hacen en poco tiempo dicho sea de paso número dos entonces ya dije que es individual número dos el llamado es sagrado esto es una un acto una experiencia sagrada el momento en que Dios te confirma el llamado eso es un momento sagrado se acuerda de Moisés cuando fue delante de la zarza que al día ardía y no se consumía y el Señor le dijo quítate los pies las sandalias porque el lugar que pisa sagrado es o santo es es un momento sacro es un momento de consagración sea que suceda en un solo instante o que paulatinamente el Señor vaya confirmando poniendo en ti el deseo de servirle y confirmándolo por medio de su palabra y confirmándolo por medio de lo número tres que es el don si el don no está en ti no te metas la Biblia dice que el don abre brecha y nos lleva delante de los grandes si Dios llamara a un hijo mío la aplicación del evangelio yo no tengo que impulsarlo el don que Dios puso en ellos los va a impulsar y con eso es suficiente el don abre camino abre brecha y nos lleva delante de los grandes es el don el que abre puertas escuche bien lo que estoy diciendo acá Dios es el que la abre y las que él abre dice él que nadie las puede cerrar y las que él cierra nadie las puede abrir verdad pero Dios usa el don que puso en ti para llevarte delante de los grandes entonces si no hay don no te metas entonces el llamado es individual es sagrado y carga un don como yo sé si alguien puede llevar la organización como yo sé si alguien puede tomar mi lugar como yo sé si alguien puede ser la persona bueno yo tengo que revisar el don yo tengo que ver si tiene el don la capacidad la habilidad dada por Dios para poder llevar adelante el ministerio no solamente la palabra el carácter para administrar el ministerio si entonces lo otro no se puede lograr con entrenamiento eso no se puede entrenar necesitamos entrenarnos claro que sí yo siempre lo digo Dios llama Dios prepara Dios envía y Dios suple no me canso de repetir estas cuatro cosas y en ese orden si Dios no te llamó aunque te prepares no va dicen por allá que el que el que dicen en México el que nace para panzón y aunque lo fajen le voy a decir algo si Dios no te llamó no importa cuánto te entrenes el don no está ahí hermano usted ha visto predicadores que intentan y hacen lo mejor que pueden pero no pueden convencer a nadie porque el don no está ahí es como el que quiere cantar a la fuerza y Dios no le ha dado la voz ni la entonación y de todas formas a la fuerza quiere ser cantante vámonos hay hijos de cantantes famosos que quieren cantar también y no pueden y quieren ser como sus padres y los padres le contratan a los mejores maestros y ensayan y le hacen los mejores arreglos pero no tienen la voz no tienen no tienen el don me está siguiendo acá no tienen la habilidad es lo mismo es lo mismo ahora escuche bien esto no se puede lograr con entrenamiento es bueno el entrenamiento claro que sí la Biblia dice que te entrenes que te prepares para que te presentes a Dios aprobado como obrero que sabe usar bien la palabra de verdad el entrenamiento es es indispensable una vez que estás llamado si no estás llamado no pierdas el tiempo en entrenarte me estás siguiendo acá y si estás llamado y no te entrenas tienes problemas porque usted tiene que educarse y tiene que prepararse y tiene que afilarse para poder enfrentar allá afuera todos los retos que van a venir con los años entonces no se puede lograr con entrenamiento no se puede copiar usted no puede copiar el ministerio de otra persona aunque te aprendas y recites de memoria lo que la otra persona decía lo que tu papá hacía tú tratas de imitarlo no funciona porque no está el don ahí y lo último no se puede heredar no se puede heredar el don no se puede heredar no es traspasable me estás siguiendo acá yo no puedo darte el don que Dios ha puesto en mi vida allá están en el libro los hechos aquellos que querían comprar el don se imagina usted lo que es querer comprar un don para entonces ir y echar fuera demonios no 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 se puede no no te lo puedes ganar porque no es por obras no es por esfuerzos humanos esto es dado por Dios está siguiendo esto no se puede heredar déjeme dejarle algunos textos en esta hora antes de terminar romanos capítulo 9 mire lo que dice el verso 11 pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama y si el texto está hablando del llamado para salvación pero el llamado para servicio y el llamado para salvación funcionan de la misma manera y tienen esta característica en común que es conforme a elección es a quien Dios quiere porque él es el que llama repítalo conmigo él es el que llama nadie te puede llamar una institución no te puede llamar tu papá y tu mamá no te pueden llamar tiene que ser Dios Gálatas capítulo 1 voy a leer el verso 15 y 16 dice por cuánto dice dice Pablo hablando de él mismo pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia verso 16 revelar a su hijo en mí para que le predicase entre los gentiles o para que yo le predicase entre los ahí está hablando de la predicación quiere decir que Dios cuando a él le plació él reveló a su hijo en Pablo para que Pablo fuera predicador a los gentiles ahí está el don de la predicación usted está conmigo en esto de hecho el don de la predicación tiene que estar ahí presente si usted es llamado sea al pastorado o sea al oficio evangelista el don de la predicación tiene que estar ahí o sea maestro el don de comunicar la buena noticia el don de explicar los misterios de explicar la palabra de Dios tiene que estar ahí si el don no está ahí le digo algo no hay manera de hacerlo a usted predicador entonces para concluir se puede heredar el ministerio el ministerio no es una propiedad el ministerio no es un negocio usted no puede pasarle el ministerio a alguien porque usted no es el dueño del ministerio está siguiendo acá puede levantar a un hijo suyo Dios para que continúe la tarea que usted comenzó si su hijo abre su propia brecha si tiene el don si tiene el llamado genuino si puede ese llamado comprobarse delante de Dios y de los hombres con trayectoria con testimonio de bastante tiempo entonces bajo la autoridad de los ancianos y con la bendición del pueblo usted pudiera ser parte de ese ministerio que su padre levantó pero no el heredero único y no el dueño porque esto otra vez no es un negocio ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? yo espero que eso haya quedado claro es posiblemente es posible que algunas personas no les guste haga sus comentarios ahí a un lado o ahí debajo dejen saber lo que usted piensa y yo voy a intentar responderle en cuanto me sea posible ¿sí? con todo dicen gloria a Dios es una bendición haberle tenido con nosotros en esta hora quiero recordarle a que se suscriba a este canal y presiona la campanita de manera que esté recibiendo notificaciones cada vez que publicamos videos nuevos y también le recuerdo que tenemos ahí debajo la información para descargar este libro gratis gran expectación de cosas buenas y una vez que lo descarga le voy a estar enviando información sobre el curso feliz que trata con el mismo tema y tiene videos ejercicios lecciones escritas bueno el manual para descargar ya le dije y también un certificado de completación al final toda la información está ahí debajo es una bendición estar siempre con ustedes y nos vemos en el próximo video bendiciones de lo alto para más información visítenos en ¡Gracias!